Hola, soy Patricio Díaz de Coavisa y te invito a ti mujer embarazada a que te hagas la prueba del VIH en cualquier hospital público o privado. Esto para prevenir el contagio de tu hijo a la hora de dar a luz. Atenta con eso, acude a cualquier hospital y hazte esta prueba. ¡Gracias!